¿Qué tal amigos y amigas y todo el mundo? Vamos a seguir en esta aventura que nos faltan 20 cerebritos más Que hay que ir para acá Y veo que hay unos cerebrotes también ¡Uy! 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 ¿Dónde está Mr. Surcon? Aquí ¡Uy! Y eso sin querer, oye eso ¡Conchale! ¡Esperate! ¡Ay, conchale! Aquí ¡Upa! ¿Esto tiene cuánto? Es un boss ¡Baja aquí, polizón! Mr. Surcon, pero... Mr. Surcon, tú estás hablando mucho Y no estás haciendo nada ¡Uy! ¡Báilalo! ¡Báilalo! De verdad, para mí esta ha sido la mejor adquisición ¡A ver, no le llega! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vete! ¡Vete a medir ahí! ¡Vete a medir ahí! ¡Vete a medir ahí! ¡Vete a medir ahí! ¡Se fue! cuantos cerebros fueron ahí tres cerebros no es un abuso pobre por ese fortalecero entero no es un abuso ok tenemos el importante ahora tenemos tenemos dos dame yo subí para cada vez que hay aquí en esta torrecita uy cerebrito nuevo un cerebrito nuevo entonces denme mucha vara que lo voy a necesitar ahora entonces aquí baile baile se me va tengo cerebrito nuevo bueno médica la casa de cerebro y la corrida de del escenario el premio a otro y hecha para atrás no hay más pero eso es surco la historia sobrevivimos a la cacería van 7 hay mi madre entonces vamos a seguir aquí uy yo lo iba a intentar pero telepatapus 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 es verdad es difícil entonces aquí aquí no yo necesito el otro botoncito me faltó uno eso fue lo único me faltó un solo no falta uno hay que está para abajo 3 2 1 ahí me que me no te voy al contrario de esto es un... no me viértete ahora que tú no dices que te aburrido ay 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 por favor por favor dime que se lo va a pasar eso es, eso es Mr. Zircon de nuevo dale con todo, dale con todo ayayayayay no por favor no y le queda 38 de vida donde yo consigo más vida aquí ya no lo voy a necesitar pero aquí hay precio y tengo los mismos 7 cerebros no hay problema, entonces como para acá, recuerdo esto está listo esta que abrí aquí me ve 6 balas, bla 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 y sur con un solo no me te gustan los y también, cuánto me quedan detrás del Groovy Tron me quedan dos que voy a buscar toda la bala que encuentre por aquí y después yo me encargo tú sabes perdí 5 de vida por tonto vamos, entonces sal y el Groovy Tron, vamos sal por aquí, cuando se ponga aquí ay Dios volví a hacer el mismo error no le di no le di me quedan dos dudas 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 muchos problemas ven a ver por hora aquí devuélvete este es tu lugar ya no tengo bueno vamos a tener que hacerlo aquí a la brigandina ya 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 está yo sé que no le voy a dar devuélvete ah, pero ahora sí fue ok, subieron de nivel está bien, pero y ahora uy, lo logré no sé ni cómo lo logré pero opa entonces no tengo más de ningún tipo para allá arriba ¿qué hay? cositas vamos para allá vamos para allá vamos para allá ok, al parecer nada de nati 25 24 sombrero sombrerito aquí me rellena aquí no me rellena bueno me voy a quedar sin combustible pronto así que tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a hacer pero por lo menos esto no me consume nada vamos, vamos dale a todos un muevo ah, pero es que hay algo aquí ok hay combustible y hay vida esto está excelente y hay balas me voy a poner ah, pero mira vamos para allá listo listo listones entonces vamos a la vuelta mira, ahí hay otro otro más que me va a tocar ajusticiarlo creo que esta misión creo que esta misión es ya la última para el aimbot entonces para allá hay otro uno entonces ahora no tengo surco otra vez y tengo poca vara no no definitivamente hay que buscar tan lejos de aquí por qué bueno tengo 14 cerebro ya de por sí pero un chole bueno eso me permite buscar pilas de balas eso sí me gusta sí 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 es bueno me devuelvo un poco para ustedes quieran eso es lo que yo no he hecho esto vamos pero mira ya trae bien bala también no nos vamos ahí sin sin el precioso tengo 62 de combustible lo cual creo que alcanza para llegar hasta allí creo no estoy seguro en vez de subir yo voy a ver qué es eso yo no he visto eso ah no si es el cangrejo que yo le di en su mamacita digo no perdón lo dejé vivir estamos aquí arriba otro cerebrito oye hay que mirar siempre muy bien porque se le pierda a cualquiera porque ahora tenemos muchísima bala me faltan tres yo llevo 15 escucho algo como tirando chipa oh my goodness entonces tengo suficiente bala pero no para ah sí espérate ups ok ya aquí hay vida y bala y de todo entonces a este ven acá echa por acá no me tengo que poner yo obligado yo tengo bala de todo ya así que así que no hay miedo ven ven para acá ven para acá ven vamos a dar hoy ahí están los dos que me faltan y los tres de yo acabo con este loco ven párate aquí párate aquí párate aquí deja que se pare cuando se pare mira mira si un relajado de verdad que sí sur con y vamos a darle con todo y entonces ahora una beta dale con todo dale con todo sur con dale con todo para donde va dame mi tres cerebro entonces ya tenemos los tres cerebro y yo desde aquí no tengo ganas ah pero yo tengo un grubito yo llevo de aquí no así que vamos a tener que hacer a la antigua no 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 diantre pero ya ya tengo lo que se supone si ya tengo los 20 cerebro así que no me voy a devolver para allá así que ellos me devuelven aquí a propósito me llevo mi bala con todo y ya al final quizás pudo haber algo hay que dejé no lo sé pero me voy a concentrar en esto este es el patapus ah el rolocito vamos a ver con que me saldas ahora vamos a ver vamos a ver actividad extraña que problema chau 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 ben yara 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 jajaja de su plan ese loco osea que básicamente viene el desorden viene un desastre los cerebros ya por lo menos conseguimos todos los cerebros no se porque cerebro pero pero por un cerebro va a seguir con los cerebros muchachos vas a seguir eso es obligatorio es opcional brains for bolts esperate vamonos a 10 son 60 cerebros no 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 tu estas loco vamos a dejarlo hasta aquí señores probablemente uy probablemente es un capitulo un poquito mas corto pero ya tenemos que verlo ya tenemos todos los cerebros ya lo que toca es volver así que nos vemos en la próxima